Hola a todos, hoy vamos a conocer esta nueva herramienta que se llama Live Worksheet. Es una herramienta que nos va a permitir hacer fichas interactivas y ponerlas como tareas a nuestros alumnos a través de Classroom, por ejemplo. Es realmente sencilla de usar y además tiene la facilidad de que podemos reutilizar fichas creadas por otros profesores. Al mismo tiempo nuestras fichas también podrán ser compartidas con otro profesorado. Como veis tiene un menú muy sencillo aquí arriba. Yo ya estoy cargado con mi usuario, tenemos que crearnos una cuenta. Yo recomiendo que lo hagáis con el correo del colegio con el que tenemos en Classroom. Y una vez hecho eso, pues lo que podemos empezar es a buscar fichas interactivas. La búsqueda es muy sencilla. La tenemos estructurada por asignaturas y por contenidos. En este caso yo voy a buscar una ficha que me pueda interesar para mi asignatura de Geografía e Historia. En este caso buscaría por aquí. Y bueno, pues ya entre las primeras puedo ordenar por las más populares, las más recientes, etc. A mí me interesa especialmente esta que es Tareas de recuperación de la tierra y los mapas. Es el primer tema del curso y lo tenemos aquí. Pues como veis es una tarea realizada por otro compañero que la ha subido en este caso. Incluso ha metido un vídeo de repaso. Y aquí hay una serie de tareas que el alumno tiene que ir completando. En este caso dice Une con flechas. Esto sería ya como lo está viendo el alumno. El alumno va a recibir este documento y él con flechas tendría que un If. En el caso de... Pues no me quiero equivocar. A ver si la... Planeta. Bueno, pues parece ser que es esta. Tenemos ahí. Lo rellenaríamos. Esta otra es de coger y soltar. En este caso me imagino que esto será el Sol. Bueno, pues estas cosas todas. Aquí tenemos que elegir entre varias opciones. Movimiento de traslación. ¿Qué es? ¿Cuánto dura? 365 días. Bueno, como veis muchas posibilidades. ¿De acuerdo? Una vez que el alumno acaba le da terminado y la ficha, si está bien preparada, se autocorrige. Y entonces a ti lo que te llega simplemente es la puntuación final. ¿De acuerdo? Le das a terminado y puedes comprobar mis respuestas y enviar las respuestas a mi profesor. Esto se puede hacer automático si está conectado con Classroom. Esto sería en el caso de que queramos reutilizar una ficha completa por parte de un profesor, que es ya de suyo una cosa muy interesante. Como veis aquí existen todas las posibilidades del mundo para hacer relacionadas con esta ficha. O sea, te la puedes descargar en PDF, la puedes insertar en un web, en una web o en un blog o la puedes añadir a Google Classroom. Si le damos a esto, inmediatamente se va a abrir mi Google Classroom porque yo me he dado de alta con la cuenta del colegio. Elegiría la clase y el curso. En este caso vamos a poner aquí religión, no, pero vamos a poner geografía, que así sería más realista. Y luego le doy a eliges acción, crea una tarea, le doy a ir. Imagínate que solo quiero poner, bueno, esto ya sería Google Classroom normal y corriente. Imagínate que es una tarea de repaso solo para ciertos alumnos. Imagínate solamente para María. Y le pongo el título, tareas de repaso, etc. Y la asigno. Y una vez asignada, pues va a aparecer en su Classroom. Ella lo va a recibir como una tarea de Classroom y yo voy a ver su nota en Classroom también. Sencillísimo, ¿veis? Quiero que veamos también cómo se crean las fichas. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. En este caso antes hemos buscado fichas interactivas, ahora vamos a crearlas. Esa creación de fichas, tendríamos un tutorial por escrito, hay un tutorial muy básico y luego tenemos un videotutorial. Este videotutorial nos va a explicar cómo hacer todo tipo de ejercicios. Es súper útil. Yo es el que he estado viendo para hacer este vídeo y bueno, con lo que otros compañeros del cole me han ido explicando. Si le dais a este videotutorial vais a ver cómo se puede hacer todo tipo de ejercicios. No lo vamos a ver porque son 11 minutos, cada uno lo podría ver perfectamente en su casa. Nosotros vamos a hacer una ficha muy sencilla que sería de rellenar. Para ello vamos a darle a empezar y entonces tendríamos que subir un archivo o bien PDF o bien tipo imagen. Si tenéis un archivo Word tenéis que convertirlo en PDF para poder subirlo. Una vez lo tengamos, seleccionamos el archivo y vamos a hacer en este caso una cosa muy sencilla que es de rellenar. Seleccionamos el archivo, lo enviamos, se nos va a abrir aquí y nos aparecerán las herramientas para poder trabajar con el archivo. Como veis es súper sencillo. Simplemente tenemos aquí la de edición, aquí para ver cómo quedaría el resultado final y aquí para validar que lo que hemos hecho es correcto y que no hemos puesto cuadros de completar sin poner la respuesta correcta. En este caso tenemos que los alumnos tienen que identificar cuáles son las líneas imaginarias que existen en la Tierra. En aquellos lugares donde queremos que rellenen algo tenemos que poner un cuadro, como lo que estoy haciendo yo aquí ahora. No voy a hacer todos porque si no va a complicar el vídeo. Voy a poner tres simplemente. Aquí tendríamos que poner trópico de cáncer, aquí trópico de capricornio, que son las respuestas correctas, círculo polar ártico. Tampoco voy a liar mucho más porque si no se me complica. Y aquí queremos hacer una cosa diferente. Aquí nos gustaría que estas palabras se pudieran mover y soltar en cada uno de los cuadros. Lo hemos visto en la otra ficha del profesor, que esto se podría hacer. Estas cosas son un poquito más complejas, pero no mucho. Tendríamos que poner un cuadro aquí, porque aquí es donde va la palabra en concreto. Y aquí esto es lo que tenemos que mover. También le tenemos que hacer un cuadro. Y ahora os digo cómo se hace. Cada tipo de ejercicio se explica en el tutorial. Yo solamente os voy a explicar este, aparte del de rellenar, que parece el básico. Pero para que veáis que no es tan complicado. En este caso lo que hay que decirle a la aplicación es que esto lo cogemos y lo movemos. Eso se haría con un código muy sencillo que es drag1. O sea, el que cojo, dos puntos, uno. Y aquí el meridiano cero, que sería este. Drop, o sea, lo suelto en inglés, uno. Ya uno, este con este. Hemisferio este, que sería este de aquí. Drag, dos. Y aquí sería drop, dos. Con este lenguaje tan sencillo, que aunque no dominemos mucho el inglés, tampoco es tan difícil de recordar. Drag, dos puntos, tres. Perdón. Drop, dos puntos, tres. El resto de tipo de ejercicios, de unir con flechas, o elegir varias opciones, etc. Os lo explica el tutorial de una forma súper fácil que nos daría para entenderlo con sencillez. Si le damos aquí a previsualizar, veremos que nuestro ejercicio está bien hecho y aquí tendríamos que, el alumno tendría que escribir la palabra correcta y aquí tendría que mover de un lado a otro. ¿De acuerdo? Lo que hemos dicho que tenían que hacer. Le damos a validar y una vez que lo tenemos hecho, podemos hacer dos cosas. O, mantenemos para uso privado, quedaría dentro del almacenamiento de nuestras fichas, tenemos hasta la posibilidad, con una cuenta gratuita de 30 fichas, lo cual es mucho, está bastante bien. O, puedo compartirlo con el resto del profesorado. Nos pone una alerta muy importante, que sería que todo lo que subimos es de producción propia. Porque si no, estamos violando los derechos del término de uso, esto a veces será complicado, ¿no? Pero bueno, si no, lo puedo mantener como privado, lo guardo, tendría que hacer ahí, poner el título de la tarea, meridianos. Y le doy a guardar. Si lo pongo como público, entonces tengo que dar mucha más información, porque a la hora de que los otros profesores lo busquen, tendrán que saber de qué asignatura es, qué temática, etc. Para facilitar la búsqueda de los compañeros. Si el material es propio y lo queréis compartir, evidentemente lo mejor es compartirlo con otros compañeros, porque igual que nosotros nos beneficiamos de sus trabajos, nosotros también lo podemos hacer. Le damos a guardar. Y una vez hecho esto, ya lo tenemos. Le podemos abrir ficha. Y aquí, una vez que le damos a abrir ficha, pues ya nos sale la posibilidad de añadirlo a Google Classroom, como os he dicho. Otra de las opciones que veis aquí, añadiría mis cuadernos, si le cogemos el gusto a esto de hacer estas fichas interactivas, podemos organizarla por cuadernos. Todo ese menú lo vais a encontrar en vuestra actividad principal. Fichas, alumnos, cuadernos, etc. Lo bueno de esto, los alumnos no van a tener que darse de alta en esta aplicación, sino simplemente como lo van a tener como tarea de Classroom, pues van a acceder a partir de ahí, lo van a hacer. Y una vez le dan a terminado, a ti te va a aparecer la nota en el trabajo. Muy sencillo, muy fácil, me parece que es muy útil y espero que os sirva.